Bueno, Angélica, estamos con la Secretaria General de Aten Capital con una denuncia gravísima sobre una contratación en el CPE, tercerización con una empresa privada. Sí, estamos denunciando en el día de hoy con conferencia de prensa a toda, justamente a toda la prensa para que los compañeros y compañeras se enteren de esta situación gravísima porque hemos detectado que se ha contratado a una empresa privada para ser, digamos, los controles, los contralores de los certificados y las auditorías de los certificados médicos que presentan nuestros compañeros y compañeras. Hace varios días ya los compañeros nos están insistiendo en distintas denuncias que tienen que ver con que presentan certificados médicos. Esos certificados médicos son auditados, solo los reconocen si presentan 20 días, 10 días y les exigen o les solicitan una historia clínica o una interconsulta con otros profesionales y terminan en muchos casos solo otorgando 10 días de licencia y no lo que ha indicado el médico de cabecera. Efectivamente, este contralor y este mecanismo que ha utilizado el Consejo para realizar la contratación es lo que estamos denunciando. En primer lugar, porque hubo contratación directa por 58 millones para 4 meses, o sea, 58 millones de pesos por 4 meses, quiere decir que es millonario el acuerdo que tienen con esta empresa privada de Arbit y Alipi, que serían, digamos, quienes van a llevar adelante, como ya lo están haciendo, este contralor de los certificados. Por otro lado, denunciamos que se han destinado estos 58 millones de pesos para esta contratación, para ejercer, digamos, y llevar adelante una acción represiva que nada tiene que ver con cuidar la salud de los compañeros y con que haya una política preventiva para cuidar a los trabajadores y que cada vez tengan que hacer menos uso de licencia para generar las condiciones que necesitan para no enfermarse tanto. Nada de eso es lo que está ocurriendo aquí, más bien la represión de quitar días de licencias que se indican, de no pagarlos y de poner en cuestión lo que dice un profesional. Por otro lado, esta misma empresa que ha sido contratada es una empresa que emite certificados médicos, o sea, que ponen a auditar a quienes también les dan certificados médicos a algunos docentes que se hacen atender por ellos. Y denunciamos concretamente que esta cifra millonaria, que podría ser volcada a la escuela pública para atender los requerimientos que tenemos, siempre nos contestan que no hay plata o que el presupuesto ya está y que no contemplaba tal gasto, como creaciones de cargos, como aumentar la partida, digamos, para el refrigerio y tener una cuota saludable para nuestros chicos y chicas en el marco de un empobrecimiento de la sociedad en su conjunto, nunca hay plata. Para esto... Esta es una resolución. Esta es una resolución. ¿Cuál es el número y...? En la resolución 1066, que tiene solo la firma de la presidenta del Consejo Provincial de Educación, de Ruth Flush, pero lo que también estamos denunciando es que los vocales gremiales que tienen acceso a todas estas resoluciones, no denunciaron en ningún momento. Esta resolución tiene fecha 22 de agosto. Estamos ya terminando el mes de septiembre y nunca denunciaron públicamente este acuerdo con una empresa privada, esta contratación sin licitación pública, millonaria para reprimir a los trabajadores de la educación. Así que exigimos también la información del expediente, ¿no? Exigimos la información del expediente, queremos saber de qué se trata y, por supuesto, decimos con claridad, si el gobierno quiere llevar adelante una política preventiva de la salud de los trabajadores, tiene que garantizar en primer lugar condiciones que lleve a que no se enferme. Una de ellas es que un turno debería tener un salario igual a la canasta familiar para que nadie esté obligado a hacer doble turno para llegar a la segunda semana del mes. ¡Gracias!